Chocó su jipeta en este accidente, muy lamentable, el hijo del comunicador Alberto Hiraldo. Vamos a ver las imágenes con relación a este accidente. Veamos. ¿Y ellos cómo están? No, ellos también. El de hilado que tiene algunos ragunos, pero el que viene manejando no se hizo nada. Porque tú sabes que esos vehículos modernos así tienen muchas bolsas de aire. Pero ese vehículo, tú sabes que sigue corriendo porque eso es 4x4. Él siguió corriendo sin una ruta de la goma de adelante porque se salió completamente. No, 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 no. No, 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 no. Tú vas a ir tres puentes de luz, no es fácil. Y eso... Bien, ahí está. Este accidente del hijo del comunicador Alberto Hiraldo. Muy lamentable, ¿verdad? Pero lo más importante es que no hubo pérdida de vida. Es lo más importante. Eso es lo otro, es material. Oh, bueno, otro accidente en la topita del doctor Joaquín Balaguer. Un joven fue impactado.